Mas que las dos огромas no pueden dar a ningun Mas que vengan a todos los armados Más que se vayan preparando a váz De repente está la joya que está Mira, mira, mira Ya estamos, ya Vamos a prepararnos para hacer Lo entonces No lo ha metido en el medio de los armadilados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!